Empate del Real Madrid-Castilla en Elche frente a un rival que ya es equipo de primera división. El primer filial madridista visitaba el Martínez Valero con los deberes ya hechos. Con la permanencia asegurada, los de Alberto Toril fueron de menos a más en una primera parte que el Elche empezó muy fuerte. Los locales querían celebrar con su afición el ascenso matemático a primera y salieron al campo buscando encarrilar el partido cuanto antes. Pero el Castilla consiguió superar la presión ilícitana y poco a poco se acercaba a la portería defendida por Diego Rivas. A punto estuvo Borja de sorprenderle con este disparo que salió rozando el palo de su portería. Cuatro minutos después sería el disparo de Ángel el que estuvo a punto de entrar, esta vez en la portería de Tomás Mejías. G se quedaba tendido en el terreno de juego tras un encontronazo con el portero local al buscar un pase en profundidad. Pero el 10 del Castilla se recuperó sin problemas e iba a dar lugar al gol madridista. Combinación entre Juanfrián y el Canario que asiste a Fabiño para que con este golazo abriera el marcador. El brasileño recibe de espaldas a portería y con un genial movimiento consigue zafarse del defensa y enviar el balón al fondo de la red. Nada pudo hacer Diego Rivas para evitarlo. En el 44 Pelayo estrellaba el balón en el poste de la portería de Tomás Mejías y el encuentro llegaba al descanso con ventaja madridista. En la segunda parte se repitió el mismo guión del inicio. El Elche salió a presionar muy arriba y esta vez sí que iba a encontrar premio. Mejías desviaba a córner la primera clara para los locales con esta gran mano tras una falta lateral. Pero en el córner siguiente, minuto 55, iba a llegar el gol del empate. Saque de esquina en corto y centro de Albacar que remata Generelo al fondo de la red. Al Castilla le costaba más superar la presión del líder de la liga adelante. Pero primero Borja de falta directa y luego Gesé de cabeza tras un centro de Oscar Plano no dejaban relajarse a Diego Rivas. A punto estuvo el Elche de adelantarse en el marcador en el minuto 74, pero los postes y Tomás Mejías evitaron el tanto local. En los últimos minutos de partido, el conjunto ilicitano pareció conformarse con un punto que le asegura ser campeón de la liga adelante. Y el Real Madrid Castilla, aunque lo intentó, no consiguió que el marcador se moviera. Uno a uno final ante un equipo que la próxima temporada jugará en primera división. Y el Real Madrid Castilla que sigue sumando fuera de casa y que solo ha caído derrotado en uno de los últimos ocho encuentros.